Sobre las ondas del mar, mientras Jesús caminaba, sobre las ondas del mar, Pedro le dice voy, Jesús le dice vi, Pedro le dice voy, Jesús le dice vi, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro, como clama al Señor, ahora vemos a Pedro, como clama al Señor. Sálvame maestro, sálvame que presto, sálvame maestro, sálvame que presto, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste. Sálvame maestro, sálvame que presto, sálvame maestro, sálvame que presto, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste. Sálvame maestro, sálvame que presto, sálvame maestro, sálvame que presto, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste.